Vale, pues espero que ya lo hayáis pensado un poco, vamos a comentarlo juntos. Considerad el problema de diagnóstico médico de clasificar tumores malignos o benignos. Si un modelo, si una hipótesis, se dice que ha sobreajustado el conjunto de datos de entrenamiento, está cometiendo overfitting, ¿qué significa esto? Significa, vamos a ver, que lleva a cabo predicciones precisas para datos en el conjunto de datos de entrenamiento y además generaliza bien y que lo que quiere decir es que lleva a cabo predicciones correctas sobre datos nuevos que el modelo no ha visto. Bueno, pues esto no es overfitting, esto es perfecto, esto es lo que tratamos de conseguir. Vale, el segundo punto, no hace predicciones correctas para el conjunto de datos de entrenamiento, pero sí que generaliza bien, hace predicciones correctas para datos nuevos. Esto es rarísimo. Esto si pasa, pues lo que hay que hacer es mirar el código y revisarlo bien porque lo más probable es que haya un error. No tiene mucho sentido que los datos que hemos utilizado para entrenarlo no lo haga bien y luego en los datos nuevos, de test, se suelen llamar, pues lo haga bien. Esto sugiere error en alguna parte. Punto 3. Lleva a cabo predicciones correctas para datos en el conjunto de datos de entrenamiento, los que hemos utilizado para ajustar el modelo, pero después no predice bien sobre datos nuevos que no hemos utilizado para entrenar el modelo. Esta es la definición de overfitting. Es la definición, además. Esto es lo que es overfitting. Y por último, ni predice bien en el conjunto de datos de entrenamiento ni después sobre datos que no hemos utilizado para entrenar el modelo. Esto es lo que ocurre en particular cuando estamos cometiendo overfitting. Vamos a ver otra pregunta. Si queréis dar pausa y la pensáis un poco, yo ya sigo porque ya no estoy tosiendo. No sé si lo tendré, el coronavirus o no. No creo. Bueno, no lo sé. Por eso estoy en casa, en cualquier caso. Vamos a ver. Para la línea verde, para el ajuste verde y para el negro, que es otro, contestar a cada una de las siguientes preguntas. Vamos a empezar con la verde. ¿Vale? Esta verde aquí. ¿Este modelo está underfitting o overfitting? Bueno, pues claramente está overfitting, ¿no? Porque el error de entrenamiento, el error que tiene a la hora de clasificar estos puntos que vemos aquí, que son los de entrenamiento, es cero. Y parece una frontera de decisión excesivamente compleja. Esto lo que sugiere intuitivamente es que cuando después utilicemos este modelo, pues no va a predecir muy bien. Por ejemplo, si tenemos un punto aquí, este modelo va a predecir que es rojo, pero, hombre, viendo la pinta que tiene esto, es muy probable que sea azul en la realidad. Puesto que está haciendo overfitting, el sesgo, el sesgo de este modelo es bajo, la varianza es muy alta. Quiere decir que si cogiésemos otro conjunto de datos de entrenamiento, pues probablemente la línea verde cambiaría bastante. Eso es que tiene varianza alta. ¿El error de entrenamiento es alto o bajo? Pues es muy bajo. Aquí parece además que es incluso cero, que lo está separando perfectamente. Y esperaríamos que el error de test, que es el error que se comete sobre datos que nunca se han utilizado, que nunca ha visto el modelo, que no se han utilizado para ajustarlo, ¿sería este error alto o bajo? Pues lo que estamos cometiendo overfitting, cabe esperar que sea alto y, desde luego, más alto que el error de training, el error sobre el conjunto de datos de entrenamiento. La línea blanca, pues parece más o menos, yo tendría a pensar que parece adecuada, por lo menos más adecuada que la línea verde. Vamos a ver otro ejemplo, la misma pregunta, ahora con el ajuste azul y con el ajuste lineal, el ajuste de la línea negra, en este caso para un problema de regresión. La variable que tratamos de predecir es cuantitativa. Vamos a centrarnos en la azul. La azul claramente es un overfitting, está pasando por todos los puntos, por lo tanto, igual que antes, esto tiene poco sesgo, mucha varianza, si cogemos otro conjunto de datos de entrenamiento, probablemente esta línea azul cambie mucho. El error de entrenamiento es nulo, y el error de test, que es el error que cometerá esta línea azul, este modelo azul, sobre nuevos datos, pues cabe esperar que sea alta. La línea negra parece un ajuste a primera vista más adecuado en este caso. Ahora lo que vamos a acabar viendo es que todo este tema de diferentes tipos de modelos, de diferente complejidad, lo hemos presentado como polinomios de diferente grado, pero es mejor que penséis en grados de libertad y en flexibilidad de los modelos. Entonces, otra forma de proporcionar flexibilidad y grados de libertad a un modelo es añadiendo nuevas variables. No tienen que ser variables polinómicas y elevar a diferentes grados, sino que puede ser meter nuevas variables. Por ejemplo, a la hora de predecir el precio de una casa, meter el tamaño, también el número de dormitorios, el número de pisos, la antigüedad de la casa, etc. A fuerza de meter variables, estamos metiendo grados de libertad y estamos acercándonos hacia el extremo de overfitting. Si solo tuviésemos cinco casas, pues con que metamos aquí cinco variables, o cuatro, en realidad cuatro por el término independiente, pues un modelo de regresión lineal ya ajustaría perfecto y estaríamos cometiendo overfitting. Luego, más que pensar en términos de grados de polinomio, que es útil, pero es un caso muy particular, hay que pensar más en términos de flexibilidad de los modelos, de capacidad de ajuste, de complejidad. ¿De acuerdo? Pues con eso terminamos este vídeo y nos vemos enseguida. Este vídeo es importante, ¿de acuerdo? Venga, ahora nos vemos. Hasta ahora.